¡Ajá! 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 Dos, dos ojo, y bueno, dos. ¡Tri, tri! ¡Tri, dos! ¡Kítenme rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saná pues amigos ya estamos otra vez de regreso! Vamos a continuar con más de nuestra música. Nada más, vamos a cambiarles poquito, poquito de estilo. Las guitarras de Jirgueros de San Blas, Vamos a compasar algunas canciones que nos han solicitado Síganse Divirtiendo, arréjense, compadre Javier Y esto dice Y para que sigan mis caras, mis amigos Que se va por ustedes ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso yo me quiero, tan seguro que no hay! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!